Bueno mire, nosotros tenemos un programa de limpieza dentales, cada semana lo estamos realizando en las brigadas que estamos haciendo. Clínicamente una limpieza dental se recomienda que sea a partir del año de edad, que es cuando ya los peritos normalmente acumulan sarro. En algunos casos dependiendo de la dieta, antes del año ya empiezan a acumular sarro, eso ya dependiendo del tipo de alimentación que se le dé. La limpieza dental nosotros recomendamos que sean por lo menos una vez al año, una vez al año para poder retirar toda la placa de sarro, toda la placa bacteriana. Ya que esta placa se acumula, se acumula en el camino del tiempo, es peligroso. Uno, porque los peritos pierden piezas dentales a edad temprana o antes de cuando lo debieran perder. Y lo otro porque es una placa de bacterias que constantemente están ahí en la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están ingiriendo a diario, a diario, a diario esas bacterias y está comprobado clínicamente que la mayoría de los peritos que tienen la placa de sarro severa tienden a generar problemas cardíacos, problemas hepáticos y en ocasiones hasta problemas renales. Por eso recomendamos que la limpieza dental sea por lo menos una vez al año para poder evitar este tipo de problemas en peritos de edad avanzada porque la mayoría de los peritos que nos llevan con cardiopatías, revisamos dientes y tienen una placa bacteriana bastante severa.